Papi, voy a cantar con los pulmones yo creo cabrón, chécate esto Estos pendejos se creen machos con la cáscara, busca que te alumbro papi como una lámpara Al que me frontee con mi bicho va a cagar cara, no te va a salvar ni aunque reza Santa Bárbara Como los chinos vengo a hacerte Pepe Steak, I don't give a fuck why you gotta fucking say No vengas a frontearme que tú suenas papi fake, aquí te reciclamos papi sin el fucking break Seguimos controlando, you better learn my name, no te compares socio que we not the fucking same Hablando raparito como si fuera un game, haciendo par de chavos socio traeme el champagne Como lucha libre me dicen papi Kane, yo sueno extra large, tú suenas papi plain Me fui para Hawaii con tu gata, oye wey, me dijo que la pinga yo la tengo heavyweight Mejor que ese madera en que llegó el huracán, categoría 30 pa' ponerte a defecar Llegó la batería pa' mandarte al hospital, lo siento pana mío la cola va a empezar Tengo jugo de tamarito, para ti tengo el mandico, galletas de sabores para darte una bimbo De tan llevado que estoy tengo barriga de vikingo, pero tengo el lapiduro para darte como bimbo Yo no soy papi humano, vengo el planeta bruto, rapero que me tira lo dejo papito bruto Tú eres wiki bau, cabrón ma, tú eres bruto, escóndete en tu cama que llegó papito el buco Yo no soy papi humano, vengo el planeta bruto, rapero que tira lo dejo papito bruto Tú eres wiki bau, cabrón ma, tú eres bruto, escóndete en tu cama que llegó papito el buco